Sean todos bienvenidos a Giro Películas. Famosos que fueron millonarios y lo perdieron todo. Gana 100 dólares todas las semanas con Giro Películas. Para participar solo tienes que cumplir estos tres requisitos. Primero, suscríbete y activa la campanita. Segundo, dale me gusta a todos nuestros videos. Tercero, comenta en todo nuestro contenido y listo, ya estás participando. El ganador será seleccionado al azar todos los martes. Más información en la descripción. Ahora sí, continuemos con el video. Muchos famosos han hecho una gran fortuna con su trabajo, pero debido a sus excesos han terminado en la ruina. Aquí recordamos algunos casos. Lindsay Lohan. Llegó a ser una de las actrices mejor pagadas de Hollywood, pero malgastó su dinero entre fiestas y arrestos. En 2012 se declaró en bancarrota y algunos amigos le han tenido que prestar dinero. Nicolas Cage. El actor llegó a ser uno de los mejores pagados de Hollywood y acumuló una fortuna de 150 millones de dólares. Sin embargo, sus malas inversiones y caprichos, como la compra del cráneo de un dinosaurio, redujeron su fortuna. Debido a sus problemas financieros, Nicolas Cage ha tenido que aceptar casi cualquier papel para pagar sus deudas y subastar algunos de sus bienes. El famoso boxeador llegó a acumular una fortuna de 300 millones de dólares, pero por sus adicciones perdió todo. En 2003 se declaró en bancarrota y tuvo que vender varias de sus propiedades. El actor perdió todo su dinero en 2008 por culpa de un fraude del inversionista Bernard Madoff. Aunque quedaron sin un peso, Kevin y su esposa Kira lograron salir adelante con su trabajo. Brenda Fraser. Alcanzó una fortuna de 45 millones de dólares tras protagonizar La Momia, pero terminó en bancarrota. De acuerdo con TMZ, en 2013, el actor ganaba al mes 205.704 dólares al mes, pero debía para pagar 112.803 dólares, por lo que buscaba reducir la pensión de su ex esposa. Pamela Anderson. En 2009, Pamela debía más de un millón de dólares a empresas constructoras y más de 250 mil dólares en impuestos. John Peters, el ex esposo de Pamela con el que solo estuvo casada 12 días, aseguró que él tuvo que pagar todas las deudas de la actriz. Whitney Houston. Llegó a ser una de las cantantes más premiadas, pero en sus últimos años terminó en la ruina. En 2007, la cantante acumulaba varias deudas y tuvo que subastar varios de sus objetos personales. 50 Cent. El rapero llegó a acumular una fortuna de 155 millones de dólares, pero en 2015 se declaró en la quiebra. Según The Telegraph, el cantante tenía deudas que ascendían a los 32 millones de dólares, por lo que decidió declararse en quiebra. Chris Tucker. En 2007, se convirtió en el actor mejor pagado, al recibir 25 millones de dólares por firmar la cinta Una pareja explosiva 3, al lado de Jackie Chan. Sin embargo, adquirió deudas y tuvo que pagar 12 millones de dólares hacienda, por lo que tuvo que vender varias de sus propiedades. Déjanos en la caja de comentarios tu opinión sobre nuestra selección. Y si no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Dale me gusta, activa la campanita y comparte nuestros videos para que participes en la rifa de 100 dólares semanales. Esto es Giro Películas.